No tengas miedo a la realidad Nada te ata a este lugar Haz la maleta y vete ya Vete ya Para sentar si deja de pensar Todas las cosas que tienes aquí Los buenos tiempos están por venir Tienen que venir Consíguelo Antes que la ciudad gire y su sombra te pueda tragar Consíguelo Consíguelo Como ratones asustados Ven en calles de laboratorio Nuestra vida me parece igual Me parece igual Consíguelo Y llega hasta la cima Ven de la fórmula que te ayudo Consíguelo Consíguelo Demonio Demonio y ángel se sentarán Y harán ofertas los dos Por ver el precio En tu alma Consíguelo Antes que la ciudad Gire y su sombra te pueda tragar Consíguelo 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 Demonio y ángel se sentarán Demonio y ángel se sentarán Y harán ofertas los dos Por ver el precio de tu alma Consíguelo Antes que la ciudad Gire y su sombra te pueda tragar Consíguelo 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 Ya sabes, a tu voz Consíguelo 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 Vienes de lejos y puedo ver tan fácil Que has esperado el final de una tarde Es tan extraño tenerte ante la puerta La simple regla, todo comienza No sería mejor Volvernos a encontrar No te entreyes aún Y quédate, me hace sentir bien Pero no me busques Pero no me busques Es tan extraño tenerte ante la puerta La simple regla, todo comienza No sería mejor Volvernos a encontrar No te entreyes aún Y quédate, me hace sentir bien Pero no me busques 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 Es tan extraño tenerte ante la puerta La simple regla, todo comienza No te entreyes aún Tira el libro que alguien recomendó Le da vueltas, la casa en la que está, las figuras de su mente se van, ella escribe en papel de seda. Ha caído donde nunca pensó, como todos, por culpa del amor y me llama, como sabe llamar. Entra al baño y trenza su pelo, en el futuro estaré perdido para siempre, en el futuro estaré perdido para siempre. Siempre acaba nuestra conversación en silencio y con falta de luto lo que piensas no lo puedo cumplir. Vamos fuera a olvidar deprisa. En el futuro estaré perdido para siempre. En el futuro estaré perdido para siempre. A través de ti no puedo vivir ninguna aventura fácil, manos de ladrón para compartir y abrazar algo que no estaba en mis planes. Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh En el futuro estaré perdido para siempre En el futuro estaré perdido para siempre En el futuro estaré perdido para siempre Llevo varias semanas metido en un infierno por culpa Una mirada perdido entre la gente Tomado por un tonto buscando como un lunático Siento como si llevasen zapatos de claque en el campo Llenaría toda la ciudad de carteles con su nombre Estoy bailando un tango, estoy bailando un tango A la luz de una parola Estoy bailando un tango, estoy bailando un tango Bajo lluvia de verano Y me di por vencido, sueñar despierto Alivian todo deseo Pero aún no tengo miedo Imaginar es bueno Porque el amor no es un fantasma Siento como si llevasen zapatos de claque en el campo Llenaría toda la ciudad de carteles con su nombre Estoy bailando un tango, estoy bailando un tango Estoy bailando un tango, estoy bailando un tango a la luz de una parola Estoy bailando un tango, estoy bailando un tango bajo lluvia de verano Estoy bailando un tango, estoy bailando un tango siempre estaré bailando un tango Bailando un tango Salgo a la calle, creo estar bajo una araña de luces Que va tejiendo en mi interior todo lo que estoy pensando Entonces llega tu risa Le trae el aire que apaga sin querer enviar Voy escuchando al andar el sonido de las hojas que van cayendo sin parar a este lado del camino Ahora que estás a mi alcance Tengo la suerte de darle la vuelta a tu mundo Sígueme, sé que un lugar Donde el brillo de tus ojos está fuera de peligro Sígueme, sígueme sin mentir por esta vez Nunca llegarás tan lejos, dime que hoy te darás Oh, a medianoche 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 Sígueme, sé de un lugar Donde el brillo de tus ojos está fuera de peligro Sígueme, sin mentir por esta vez Nunca llegarás tan lejos, dime que lo intentarás Oh, a medianoche Oh, a medianoche Busco señales en esa luna Pasando el tiempo A la calle baje para ir A la rueda del centro Y esas chicas hablan de vivir Intentan romper, intentan llamar Tú mueves tus manos y ellos se van como los cuervos Ahora sé por qué quieren estar a tu lado un momento Si estuviera el primero, subiría tu tren Oh, chica, si pudieras oír Te tengo que ver, te tengo que ver, hoy otra vez Esperar y una noche cruzarás y solo quedaré Yo conozco tu calle y el camino Que va a tu puerta Veo la ventana, sé que es tarde Me caen tus sueños Siento golpes, siento golpes en el corazón Oh, chica, si pudieras oír, te tengo que ver, hoy otra vez Esperar y una noche cruzarás y solo quedaré Te tengo que ver, hoy otra vez Esperar y una noche cruzarás y solo quedaré Te tengo que ver, hoy otra vez Esperar y una noche cruzarás y solo quedaré Esperar y una noche cruzarás y solo quedaré Te tengo que ver, hoy otra vez Esperar y una noche cruzarás y solo quedaré Y solo quedaré, y solo quedaré, y solo quedaré en él, solo. No, 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 no Conseguiste tu intención, me pusiste al fin fuera de tono. Ya puedes utilizar lo que por ahí has aprendido. Chica, no vengas si no sabes bien cuándo debes de irte. No me hagas recordar. No pienso vivir entre más lágrimas. No pongas nada de amor. No pongas nada de amor. No pongas nada de amor. Que luego, que luego nos unan. Ya puedes utilizar lo que por ahí has aprendido. Chica, no vengas si no sabes bien cuándo debes de irte. No me hagas recordar. No pienso vivir entre más lágrimas. No pongas nada de amor. No pongas nada de amor. No pongas nada de amor. Que luego, que luego nos unan. No pongas nada de amor. Que luego, que luego nos unan. Que luego, que luego, que luego nos unan. No pongas nada de amor, no pongas nada de amor, que luego, que luego nos una. No pongas nada de amor, no pongas nada de amor. No pongas nada de amor, no pongas nada de amor. No pongas nada de amor, no pongas nada de amor. No pongas nada de amor, no pongas nada de amor. No pongas nada de amor. No pongas nada de amor, no pongas nada de amor. 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 que no haber sentido nunca la fuerza del amor. Ahora estoy hablando desde el otro lado, sé que tú despertarás y el dolor retornará, pero yo no sentiré porque ya he pagado, pero yo no sentiré porque ya he pagado. Y tal vez es mejor amar y luego perder que no haber sentido nunca la fuerza del amor. Y tal vez es mejor amar y luego perder. Notarás que no hay provecho ni utilidad en ello. Y tal vez es mejor amar y luego perder. Que no haber sentido nunca la fuerza del amor. Y tal vez es mejor amar y luego perder. Notarás que no hay provecho ni utilidad en ello. Notarás que no hay provecho ni utilidad en ello. Notarás que no hay provecho ni utilidad en ello. Y utilidad en ello. No hay provecho ni utilidad en ello. No hay provecho mas. No hay provecho ni utilidad en ello. Gracias por ver el video